Los empresarios de Buenaventura recibieron con entusiasmo el proyecto Playas Invencibles de la Gobernación del Valle, que busca impactar a 12.000 habitantes de los consejos comunitarios de Juanchaco, Ladrilleros, La Plata, La Barra y Puerto España. Sentir la ayuda de la gobernación, que está metida al 100% con el tema de playas invencibles aquí en el Pacífico, es algo muy beneficioso para todos. Con la limpieza de nuestras playas, a través de las diferentes iniciativas que contempla este proyecto, esperamos que esto atraiga más turistas y así hacer crecer a toda la economía en conjunto. Con Playas Invencibles se busca que en el proceso de limpieza de las playas se garantice la recuperación de los residuos sólidos, implementando una economía circular para la generación de ingresos de sus habitantes. Quiero contarles que esto es un sueño de la señora gobernadora, trabajar con las comunidades de nuestras playas y por eso es que hoy estamos haciendo la socialización con todos los actores que se quieren sumar a este importante proyecto que busca garantizar la sostenibilidad ambiental en las playas. No vamos a volver a ver el plástico y todos los desechos sólidos como basura, los vamos a ver como ese insumo de la economía circular que es dinero y vamos a hacer emprendimientos conscientes y vamos a lograr que las artesanías, que la madera plástica, que todos los insumos que podemos sacar de lo que llamamos basura se monetice. En el mes de septiembre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible empezará a implementar el plan de acción concertado previamente con cada consejo comunitario dentro del programa Playas Invencibles Fase 1.